Señor, una nana ha venido a entrevistarse. ¿Qué sucedió con la anterior? Brighton simuló otro de sus suicidios. Pero uno mejor. Esparció salsa de tomate y un poco de ella salía de su oreja. Los millonarios de Nueva York vendrán a nuestra fiesta y no quiero a esos niños corriendo por ahí. No es que no los quiera como si fueran mis propios hijos. Los quiero. ¿Tienes un bolígrafo? Olvídalo. Brighton, has perdido tu encanto. Soy Maxwell Sheffield. Él es mi hijo, el difunto Brighton Sheffield. ¡Oiga, yo lo conozco! De la revista Squire. Es de los diez viudos más codiciados de Nueva York. Mis condolencias a propósito. ¿Usted lee Squire? Cuando salen los diez viudos más codiciados, la leo. Hola, soy Frank Fine. Hola, por favor, pase. Cielos, tiene chucherías increíbles. Disculpe, no me entendí. Oh, ya sabes, sus figurillas, recolectores de polvo. Ah, ese es un Rodin. Sí, bueno, él era muy conocido por sus trabajos en bronce. ¿Me permite su currículum? Oh, sí, claro, tenga. ¿Grayola? Lápiz labial. Por supuesto, muy bonito color. La odio. No, Brighton, no apresures juicios. Sí, ni siquiera he podido cantarles. Señorita Fine, al parecer cita a la reina madre como una de sus referencias. Deje ver eso. Oh, no, no es la reina madre. Mi madre se llama Silvia Reina. Hola, papi. Hola, linda. Maggie. Hola, papá. Caramba, qué chica tan encantadora. Y mira el color de tu cabello. Nunca conseguirás este tono de un frasco de tinte. Nunca. Estaré en mi alcoba estudiando. Personalidad brillante, ¿no creen? No necesites personalidad siendo rica. Bueno, linda, ¿cómo estuvo hoy la terapia, eh? ¿Algún adelanto? La doctora Verón y yo tuvimos regresiones. Me llevó de nuevo a mi infancia. Debió ser un viaje rápido. Oh, usted no tiene idea de lo difícil que soy. Terapia, ¿eh? Era más fácil que hablarnos directamente. Ya basta, Brighton, Beto Alcoba. De acuerdo, vamos, Grace. Dejemos a papá para que contrate a alguien más que se encargue de estos niños, problema. Oh, estás un poco amargado, ¿no es así? Nos llevaremos muy bien. Lamento que haya presenciado esto. La acompañaré. ¿Yo qué hice? Unas palabras astutas del niño y no me da el trabajo. Eso no es justo. Se habrá dado cuenta de que lo que necesito es ayuda y más de la que una vendedora de cosméticos puede darme, así que... Niles. ¡Niles! Oh, santo Dios, yo contestaré. ¿Residencia Sheffield? No, linda, soy Frank. ¿Me, me, 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 me... Es de la agencia de niñeras. Habla Maxwell Sheffield. Gracias. Ah, sí, claro. No, 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 el lunes ya no me sirve. Es que necesito a la niñera este fin de semana. ¿Tiene alguna experiencia con niños? Habla en serio. Prácticamente crié a los hijos de mi hermana cuando tuvo que demandar a su cirujano plástico. Ay, tiene que haber otra agencia. Oh, por favor, yo puedo hacerlo. No hay nada en estos niños que yo no haya visto antes, excepto sus videicomisos. De acuerdo, la contrato, pero estará a prueba. Oh, gracias, señor Sheffield. Se lo agradezco mucho, no lo lamentará. No sé por qué, pero sé que así será. Niles la llevará a su habitación. Oh, la niñera también vive aquí. ¿Hay algún problema? Oh, sí, creo que extrañaré el que a los 29 años sigo viviendo con mis padres, pero lo que sea mejor para los niños. No sé por qué, pero lo que sea mejor para los niños.